Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, aquí está el capítulo más de MasterFed, y está el capítulo número 23, bueno el capítulo anterior, bueno, fue un capítulo triste, ya que nuestro amigo Alenco murió, y bueno, nunca es bueno que un amiguito muera, nunca. Bien, antes de continuar, voy a ver con Ligara, vamos, venga, Shepard, venga que tú puedes, venga, por aquí, voy a ver si, estoy a tope, me había aparecido una persona ahí, hola Ligara, estaba preocupada, Bueno, esa es la mejor, Bueno, a mi me va a hacer lo mismo, Nunca lo sabremos, Y esto ya es lo mismo, vale, Adiós Ligara, ahí te quedas, Bueno, y ahora continuamos con nuestras andadas, Ya que ahora mismo lo que toca, sin mal no recuerdo, es todo continuo, Hasta que pasa una cosa que podemos ya volver a usar la Normandía, Que bueno, estamos cerquita ya de acabar el juego, Pero antes de acabar el juego, quiero hacer un par de cositas más, O sea que, hilos, los dejaré un poquito más adelante, He forwarded la misión a la comandante de Citadel, Comandante, tenemos confirmación sobre esos reenforcimientos, El embajador Udino quiere que nos reporte a la Citadel, El consul está mandando una fluta de especies juntas para lidiar con Saren y su gaf, Muy bien, Yo sabía que vinieran alrededor, Volve a la Citadel, Joker, Quiero la Normandía en la cabeza de esa fluta, Sí, señora La creche parece, vamos a partir cucús, Cucudillo, Ay, Dios, qué mal que estoy, Eh, culos, mejor dicho, Ay, Ay, Dios mío, qué mal que estoy, Bueno, Normandía, Buen trabajo, Shepard, Gracias a ti, el consul está finalmente tomando real acción contra Saren. El embajador es correcto, Si Saren es fúlico suficiente para atacar a Citadel, como crees, Estaremos listos para él. Los patroles están instalados en cada relato de mass, Lleguando a la espacio de Citadel a los sistemas de Terminus. Eso no es suficiente. ¿Crees que una blockade va a impedirlo? Está en Eylos, buscando el conduit, ahora mismo. ¿Qué estás haciendo con eso? Eylos es solo accesible al relato de mule, profundo dentro de los sistemas de Terminus, comandante. Si enviamos una flota allí, el único posible resultado es la guerra completa. Ahora es el tiempo para la discreción, comandante. La gran arma de arma era la secreza. Exposado, no es más un peligro. Esto es terminado. Un avión que va a ir a los sistemas de Terminus no comienza una guerra. Puedo ser discreta. Has detonado un dispositivo nuclear en Vermeer. No llamaría eso discreta. Tu estilo te ha servido bien en el Traverse, comandante. Nosotros reconocimos eso. Pero Eylos requiere un toque delante. Tenemos la situación bajo control. Secrecidad no es su gran arma. El conduit es. Seren es un manipulator maestro. El conduit es solo una distracción de su plan real para atacar a la Citadel. El Sovereign es la real amenaza. Seren es solo un servidor de los Reapers. Solo tú has visto a los Reapers. Y entonces solo en visiones. No nos invadiremos a los sistemas de Terminus porque de un sueño. Si Seren encuentre el conduit, estamos todos locos. Tenemos que ir a Eylos. Ambassador Udina, tengo la sensación de que el comandante Shepard no es capaz de dejarlo. Hay implicaciones políticas políticas aquí, Shepard. La humanidad ha hecho grandes ganas gracias a ti. Pero ahora estás siendo más de problemas de tu valor. ¡Eso es que eres un hombre de la tierra! ¡Eso es que eres un hombre de la tierra! ¡Eso es que eres un hombre de la tierra! Es solo política, comandante. Hace tu trabajo, ahora déjame hacer mi. Hemos cerrado todos los sistemas de Terminus Primaria Normandies hasta que por la noticia, estás cerrado. ¡Ey! ¡Ey! Ahí lo poneis. ¡Ey! Ahí lo poneis. ¡Ey! 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 ¡Me ayer! ¡Ey! 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 ¡Io! Todos los políticos son iguales, eh! ¡Ay! ¡Todos los políticos son iguales! ¡Engañan! Para sacar sus propios planes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Comandante! Shepard! No puedo creer que ellas hicieron esto a ti. Estoy muy desgraciada. No es tu culpa. No es cierto. Haciste todo lo que le preguntaron y más. Ninguno de los demás podría haber hecho lo que hiciste. El Consejo te envía todo, todo. En vez de que te extran de tu comandante y desplazan la Normandía. Debería haber sabido mejor. Udina, el Consejo... Están todos los mismos, malditos, malditos y estúpidos. Tal vez pudiéramos apelar... Y que ellos revivirán su decisión. Los he empujado tan difícil como pudiera. No se acercarían. ¿Entonces vas a salir? Solo perdonarás y derrotar toda la galaxia a la extinción. Estamos fuera del juego por ahora. Pero encontraré un camino de vuelta. Recuerdo en ti, Shepard. Estoy con ti todos los pasos del camino. Lo siento por interrumpir, comandante. Tengo un mensaje de Captain Anderson. ¿Estás espiando en nosotros, Joker? Oh, señora. Solo sabía que estés en el barco y pensé que me iba a pasar el mensaje. El capitán dijo que encontrarte a Flux. En ese club en los barrios. Probablemente deberías ir a encontrarlo con él. Joker es un boyer. Creo que se llamaban así. Estos que están espiando. Joker es así. Ay. Cotilla. Bueno. Equalizando la presión interior con la atmósfera exterior. Que bien. Dos de rebeldía. Eh, eh, eh. ¿Estás seguro? Exo Presley tiene el deque. Hola, mecánicos. ¿Qué haces aquí? Lo siento, comandante. La normandía está cerrada. El embajador Udina le dio la orden. No. Lo siento, comandante. La normandía está cerrada. El embajador Udina le dio la orden. Maldito Udina. ¡Udina! ¡Me la va a apagar! Y claro, que me la va a apagar. ¿Matar? No lo voy a poder matar ahora. Más adelante, sí. Nah, pero ahora voy a hacer la 314. Ya lo veréis. Ya lo veréis. No, no. No, no. Los oficiales de la Unión se han robado un culto peligroso controlado por un excedente de la Unión semanal, Major Kyle. Major Kyle se abrió y ahora está tratando por una enfermedad de estrés post-traumático. Vale, sí. Nosotros fuimos y le hicimos las cosas por las buenas. Las cosas por las buenas, pues se acabó muerto. Sí. Ed y todos sus amiguitos. Pero bueno. Ahora tenemos que ir al FUSH. Ay, qué lento es este Ascenzo. Ascenzo, Ascenzo. Qué lento que eres. Venga. Déjame salir. Voy directamente aquí. Destritos, creo que aquí. Ah, sí. Aquí. AirFUSH. Vamos a ser AirFUSH. AirFUSHFUSHFUSH. Venga. Carga ya. Guardado contenido. Alias... Elías. Alias digo yo. Soldado, tengo una gran situación. Y necesito ayuda de alguien con intereses de la humanidad en el corazón. No ha sido un simple soldado. Es un comandante, en realidad. ¿Qué quieres? ¡Claro! ¡Claro de negocio! Es por eso la humanidad tiene la mejor flota de la galaxia. Mi nombre es Elias Keillor. Soy un negociador de alianza. Tenemos una gran sesión que viene con los Salarians. No creerías lo que está pasando en esto. Estoy luchando por la humanidad en esto. ¡Claro como tú! Entiendo. Es importante. Entonces, ¿qué necesitas? Bueno, para hacer mi mejor para la humanidad, necesito los mejores recursos en el mercado. Hay un estímulo mental que aumenta la alerta y la función cognitiva. Es legal, pero restricción. He comprado el límite mensual y necesito más de la medalla. ¿Qué exactamente es este estímulo? Oh, no sé los términos médicos, pero... ... aumenta la capacidad mental, la reclamación de corto de tiempo... ...y ese tipo de cosas. Me ayuda a quedarse enfocada y me mantiene caliente. Nada se me ocurre cuando estoy en el mercado. Si sabes los límites mensuales, ¿por qué vas a hacerlas? Las negociaciones supuestran serían la última semana. Pero los Salarians lo instalaron. Probablemente deliberadamente. Si no obtengo el estímulo, seré un desastre. Mi asistente va a pasar y eso sería un desastre. Deberías poner confianza en tu asistente. ¿No lo entrenaste? Mi asistente quiere bajar hacia atrás para las races de Citadel. Él quiere mostrarles que somos razonables. Ninguna race nos respetará hasta que les enseñemos quién está en cargo. Eso es lo que se tomó con los Turianos. Oye, olvidé a mi asistente. La negociación. ¿Por qué es este negocio tan importante? Los Salarians quieren establecer un acuerdo de negocios de largo plazo. Hay millones de créditos en el mercado. Si no obtengo la droga, mi asistente va a pasar y romperse todo el negocio. Sería un desastre. Deberías poner confianza en tu asistente. ¿No lo entrenaste? Mi asistente quiere bajar hacia atrás para las races de Citadel. Él quiere mostrarles que somos razonables. Ninguna race nos respetará hasta que les enseñemos quién está en cargo. Eso es lo que se tomó con los Turianos. Sí, olvidé a mi asistente. Keeler, tienes un problema. Necesitas obtener tratamiento. Puede ser así de fuera, pero esto es solo un desastre de una vez. Todos los negociadores topos están en los Stimulants, cerca del límite legal. Es la forma en la que el juego está jugando. ¿Será el desastre en los Stimulants y la ayuda de la humanidad, Keeler? Quizás estás correcto. He estado tratando de mantener la humanidad fuerte y... Quizás me he empujado demasiado duro. Te lo diré. Esto será la última vez que uso el Stimulant. Después de que el Stil esté terminado, obtengo tratamiento. No, lo harás ahora. No estarás haciendo a la humanidad ningún favor si te desplazas durante las negociaciones. Puedes ayuda ahora. No lo entiendes. La humanidad me necesita y necesito ese Stimulant. Sin... No lo sé más. Me siento tan cansado cuando salgo del Stimulant. Solo necesito un nuevo boost. No hay maldición en tener un problema, pero tienes que tener tratamiento. Estás bien. Voy a decir a mi asistente. No debería trabajar así. Voy a... Voy a recibir ayuda. Estoy solo desculpada por esto. ¿Qué? ¿Qué? La rebelión más dos. ¿Qué? ¿Dónde estás, amigo? Anderson, ahí está. Well. Amigos, amigo. Amigos, amigo. Estoy muy contenta de haber llegado, Cheval. He leído lo que pasó. Bueno, ahora sé cómo te sientes. Me han sacado la misión. Como cuando te forzcan a dejar el Normandy. Se lo sé, me lo siento. Te quería warner, pero no había modo de recibir un mensaje a ti antes de que llegar. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué pasará contigo? ¿Y mi tripulación? ¿Y mi tripulación? La Normandie es tu navegador, comandante. Su navegador irá a los finos de la galaxia. Nosotros sabemos eso. Puedo deslocar la Normandie de uno de los consoles en el centro de control de Citadel. Tienes unos minutos antes de que nadie se realice lo que sucedió. Esa es un área restriccita, patrullada por guardias armadas. ¿Cómo vas a entrar? Dejame eso. Solo asegura de que estés en la Normandie cuando los sistemas vuelvan a la línea. Se vas a matar. Tiene que haber otro camino. El embajador Udina ha lanzado el orden de deslizamiento. Si puedo hackarlo en el computador en su oficio, quizás lo puedo hacer. No sólo estará aquí mientras usas su computador. Espero que no esté ahí. Si es, solo tengo que pensar en algo. El embajador no va a perdonar a esto, capitán. Serás encargado con treason, una ofensa capitalista. No tenemos muchas opciones. Me rompo en el computador, o tomo mis chances con los patrullos en el control de Citadel. Cúrate en su oficina. Tienes una mejor oportunidad si vas a ir a la computadora de los embajadores. Esperaba que lo dijiste. El embajador ha hecho esto personal. ¿Estás listo para salir de la mierda de esta estación, comandante? Adelante. ¡Vamos! Voy a cuidar del deslizamiento. Vete a la Normandía y diga al Joker de estar por aquí. Esto es una de las cosas que me cae bien Undina. Undina no, Anderson. Anderson me cae de lujo y si no, Undina me cae como el culo. Creo que aquí ya no había nada más que hacer. Como mucho tengo que ir a comprar cosas, pero que me da igual. Bueno, vamos un momentito al mercado. No, aquí no es. Un momentito al mercado y continuamos. Aún todo chora. Chora. De ahí voy al mercado, compramos y nos vamos. Vamos a la Normandía. No sé si tengo que comprar algo. No sé si habrá algo para comprar. Pero... Venga, ábrate, ábrate. Por aquí. Hola, ahí. Bienvenidos a la famosa empresa de Moreland. Quieres muchos de los bienes, ¿sí? Vamos a ver qué hay. Oh, te serás feliz, creo. Muy buenas cosas que tengo. ¡Veas verás! Bienvenidos de nuevo, Earthclan. ¿Estás necesitando productos para tu regreso a las colonias? Veadme lo que tienes. Muy excelente. Estoy seguro que encontrarás algo agradable. Abajo, 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 abajo. Aquí. No, esto no es. Pues nada, aquí tampoco hay. Así que, nos vamos. Normalmente están abajo. No es ramos. A ver, tenemos que irnos a... a... aquí. Y de aquí ya... Directos a la Normandía. Me vuelvo loco. Con toda esta exploración de la cultura próthiana, esto debe ser como un estudio para ti, Liara. Nuestros viajes ahora son un poco diferentes de mis excavaciones normales. Me preferiría estudios más largas... y menos explosiones. Sí. La mayoría de las tecnologías que esperaba volver a la flotilla, han intentado matar a nosotros. Planos. en villains. Ya sea. Vamos por el segundo skate está el mismo tiempo. No, no. Todos a la talla. Dado a la bautina. Y acércate un poquito más, ahí. Stand by. Venga, venga, maquinita, rápido, rápido. Venga. Que si vengo es prisica. Ahí. Anderson, muy bien. Venga, ya podemos irnos. ¡Vamos! ¡Vamos de aquí, Joker! ¡Ahora! No. Venga, Joker, que tú puedes. Nos fugamos. A ver quién es capaz de seguir a la Normandía. Vale. Y ahora ya, después de hacer todo eso que era obligatorio, nos vamos a ir a otro lugar. Vámonos. Y los que están aquí, lo haré lo último. Antes hay que hacer un par de cositas más. Es como ir a la luna. Sol. Sí. Vamos por aquí. Y... ¡Yupi! Nos vamos. Ya que si ahora mismo vamos a la luna, a hilos. Ya no habrá opción de hacer nada más. Ya que... Lo que queda es todo recto. Es la recta final del juego. Por lo tanto... Mejor dejarlo un poquito más para atrás, que nos quieran hacer un par de misiones. Mercurio. No hay nada por aquí, es verdad. La Tierra. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay! Una pena que en este juego no podamos visitar la Tierra. Una penica. Visitamos a otros planetas, aquí no hay nada. Neptuno. Uno, uno. Nada. Me falta ver aquí. No había nada, más seguramente. De los minerales que nos hacen falta. Pero bueno. Mejor mirar. Por si acaso. A materializar. Nos va a pasar la luna. ¡Mmm! ¡Qué bien! Me llevo a Liara. Y a Tali. Liara y Tali. Tali y Liara. Fetas. Ahí deja el paquete. ¡Qué bonito! ¡Ay! Ahí tenemos el sol. ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! Aquí tenemos una visión muy bonita de la Tierra. ¡Ay! ¡Qué bonito! Bueno. Vamos a ver. Aquí habrán parte del coche solo. Aquí no había minerales. No había nada. Así interesante. Así que. ¡En marcha! Venga. Aquí tenemos prisa. Aquí tenemos prisa. Aquí lo bueno. Creo que cusanitos no lo van a ver. Ya que. No son. De este sistema. Esa la suerte. Me da igual. Así que. Está lejos. ¡Yupi! Vale. ¿Por dónde voy? ¿Por la parte oculta de la luna? No. Porque veo la Tierra. O sea que. Bien. Vamos para allá. La 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 la. Estamos cerca. Estamos cerca. La 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 la. La 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 la. Ay. Entre que no tiene música en Mako. Y que a veces los viejecitos son muy muy largos. Que vaya tela. Venga. Por aquí. Ahí está eso. Ahí está esto. Un satélite. Hola satélite. 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 Luna 23. Ursh. Uy. A ver. Y mejora de armadura y que nada. Bueno. Vale. Eso ya está. Ya nos tocaría y bajar aquí abajo. Tanto no. O. Campo. De Manipers. Alianza. Que. Si os acordáis esta misión. Es de que. El sistema operativo. La. IA. O la IV. Joder. Como queréis llamarla. Se ha vuelto talamba. Y tenemos que ir. A parar. A parar lo que. Pasa ahí. La verdad es que. Las vistas que tenemos de la Tierra. Me encanta. ¿Ves? Venía a la luna A ver la tierra desde aquí Esto es una pasada Hola, tierra Vale, ahí tengo cositas Ahí tengo otros dos Uno fuera Tira para atrás, tira para atrás Y otro fuera Me quedaría ¿Me quedan? ¿Cuántas me quedan? Dos más Vale, dos más me quedan ¡Yupi! Ahí, muere ¡Muere! Hay otro más ahí Y queda otro más Ha muerto Vale Hay que ir a los tres puntos estos Vamos Vamos para allá La, 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 la ¿Qué lleva puesto? ¿La pistola? Sí, la pistola no ¿Qué hora la escopeta? Liar a Fuxi mismo Y tal y la escopeta Tal y la escopeta Escopeta y pistola ¿Hola? ¿No hay nadie? Vale No hay nadie ni nada Por aquí hay cositas Para coger Sí, ahí Vale Venga, pasa Ahí Pistola Ligera humana Y media de una humana ¡La Colossus! ¡La Colossus! ¡La Colossus! ¡La Colossus! ¡Quita, quita, quita! ¡La Colossus! ¡La Colossus! ¡La Colossus! Me la pongo ya Esta es una de las maduras que más me gustan Aparte que es rojita Ahí Es Por su diseño es el que me encanta Roja y negra Me encanta esta madura Más 40% de daño Me gusta el físico Regeneración de salud Esto yo lo tengo puesto Pues Creo que voy a ponerle Este aquí ¿La ligera humana esta que me he quitado? El escorpión pierde 10 Pero mejora Bastante Esta es nada Pero bueno Y ahora Te voy a poner esa Y te voy a poner esto Esto no la puede pasar Esto no la puede pasar Digo yo No se la puede poner ¿Has visto a otro Colossus ahí? ¡Otro Colossus mediana humana! ¡Oh, Dios mío! Hay maleta También Cuatro Colossus Y yo sin nada Dame cuenta Y es peor que la que llevo Yo sin nada Dame cuenta Que ya he llevado Una Colossus A ver Vamos a subir de nivel A las niñas Voy a darle aquí Y Ahí no puedo darle Pero voy a darle ¿Qué dilema? ¡No sé qué puede darle! ¡Lé! Aquí Alteración Ahí Electrónica Sabe carga Barrera Vamos a darle Ahí Lanzamiento Y ahí vivo Pero si Eso lo tengo ahí Bajito Pero tampoco es que sea Darle ahí Electrónica Amortiguador Vamos a darle Aquí Y ahí Electrónica Para que sube Electrónica Está bien Ahí está Y ahora ya Para adelante Para adelante Tenemos tres cosas Para mirar Hola Uy, 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 uy Que vienen muchos Que vienen muchos Por aquí No hay ninguno No hay dos Hay tropos Cientos Ay, uy, uy, uy Niñas Pa' atrás Niñas Pa' atrás Que venga Que venga No me fío No me fío En pelo Ay, ay, ay Me están disparando No sé de dónde Ahí va Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, no No cambien La pistola ¿No sé Como Maló He cambiado La verdad coge mi escopeta, mi escopeta otra vez, es que estoy con los F muere, 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 bicho ahora guardo la pista ay, Dios mío, pegadme un tiro, por favor pegadme un tiro es que me pongo nervioso, aprieto los Fs uno y... y otras navecitas ¡soy moncumbietera! todo despejado por ahora Y yo voy a cojo Naiko. Sí. Porque no quiero que me maten. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos a ver. Era estas cositas, ¿verdad? Sí. Cás tóxico en el túnel, en el búnker. Bien. Veneno, veneno. Acálo. Yo tengo una mejora de un 60% de evitar el envenenamiento. Que yo no me he envenenado. Tengo que poner también a ellas. ¿Qué pasa? No quitéis, no quitéis. Cuidado, eh. Vale. Este primer búnker creo que va a ser el más fácil. No, 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 Shepard, no. No te pongas nerviosa. Ratón. ¡Hadme caso, ratón! Detrás mío hay otro. Vale. Eso. Las luces del servidor ópticos parpadean y se apagan. El primero de los tres servidores informáticos, que contienen la IV, están apagados. ¡Hombre! ¡Apagadlo de esta forma! Yo también sé hacerlo. Sí. Yo también sé ir con una escopeta y reventar los servidores. Sí. Esa forma es la mejor que hay. En fin. Vamos a por los siguientes. Está todo hecho por aquí. Vamos al segundo. Ahí tenemos cositas. Que no me dan ni cuenta. Manual. ¿Hombre? Oh. No. Bien. Es. Escopeta, pistola. Vale. Vale. Luego ya miraré las pistolas y todo eso. Y ahora es para adelante. Bien, voy a subir el maco a llegar más antes. Vamos a este Aguimos Veo que no hay alto guardado A que ahora de un guardado Así un rapide Por si acaso me matan Para no repetir todo de nuevo Porque si no es un rollo Vale Lo que hemos guardado Y aquí hay más maquinitas Y vamos con el casco Ya que Está todo lleno de veneno ¿Quieres matarla? Matarla, sepas, matarla Ahora Acostad Ay, 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 que me disparan, que me disparan Quitan, niñas, quitan, madre, quitan, niñas Vale, vale, vale Voy a ponerme No vale, que estaba pimeando los numeritos Me ponen así No vale Máquines tramposas Ay, se ha ido a pelear No vale No vale No vale Jo, no me ha dado tiempo Tal y es muy buena Vale Seguimos Seguimos pa'lante Que podemos De izquierda a derecha No lo sé Bueno, en verdad Da igual O sea que Vamos primero por esta parte Y vamos a Acá Campos de barrera Cinética Activándose Por todo el complejo de bunkers Bunkers O sea que tenemos veneno Y tenemos Unas barreras Vale Ya está reventado Y ya está Vale Fuera Fuera de mi camino Pues creo que va a haber La última Que es la más complicada Porque van a ver Eso sí que me acuerdo Van a ver No solamente Barreras Veneno Sino que también Droides Más droides Muchos más Tranquilas Tranquilas Estoy reventando Los servidores Fuera Me queda Me queda este A ver si Desde aquí Vale El segundo De los tres servidores Que contienen La IV Está apagado Normal A escopetazos Yo también lo apago Fuera Fuera Escopetazos También que yo lo apago Sí Y vosotros también Vosotros coger un servidor Pegáis cuatro o cinco tiros Y a ver Qué le pasa Aquí se apaga Sí Se apaga Vale Uy Aquí tengo cositas Cositas bonitas Vamos a ver No Uy Me he quedado parado Quedo a ser con todo Y estoy con lo mismo De siempre Lo mismo De siempre Vale Intentaré Que eso Hacer lo siguiente Capítulo Fuera de cámara Para que no Ves Todo el rollo Ese de que Esto lo convierto En esto Esto lo convierto Ya Esto lo vendo Esto no sé qué Que así Que este es el último Ya Sí Barrera Que abrimos Vamos a ver Vale Estoy acercándome al límite De 150 Vamos a hacer otra vez Un guardado aquí No puedo ya No puedo, ¿verdad? ¿No me dejas? No, no me deja Bueno A lo mejor tirarme Un poquito más para atrás Seguro que mente que sí Hola No, 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 no No me gusta No me gusta Que tienen disparos No, 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 no Eso me quitan Eso me quitan Eso me quitan Eso me quitan el escudo Me mata Y me viola Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ponte esto Y ahora sí Ahora sí Miércoles de máquinas Levantate 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 Ahora sí Que me da a jarar ¿No? Ahora sí Vale, es que se me un poquito más adelante Que la cosa aún se compica un poquito más Así que Bien Tengo que curar a Liara Te voy a curar a Liara Vamos aquí Y me voy a Alerta Dones de seguridad Adicionales Activando sí ¿Por qué he dicho yo Que esta parte es más chunga? Estamos en aquella parte Abriéndose la puerta Nos encontraremos Vale 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 Y vale Eso ya está hecho Ya tengo el error Ya que no puedo guardar Porque están aquí Los bichos Hola bichos Guapetones ¿Me veis? ¿Me veis? No tiene que haber puesto eso ya No 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 me gustan No me gustan Ah, este es el tapiratea ¡Tú eres mío! ¡Tú eres mío! Muerto. Muerto, muerto, sí. Los rojos no me gustan nada. Lanzan misiles y nos pueden hacer mucho pupa. Vale, a ver. Así, así de esta forma. Ahí está. Me lo carga más rápido. Muere. ¡Yupi! Un estallido de ruido blanco en todas las frecuencias está a punto de acabar con tu oído. Eso debe ser muy bueno. El visor del traje brindado lo interpreta como una serie de ceros y unos. Sí, ahí está. Muy bonitos. Se repite una y otra vez en todas las frecuencias hasta que las luces del último servidor de la IV papadea y se apaga. Logueada que hace de especialización. Ah, vale. Vale. Esto tenía que haberlo hecho antes. Cuando tuve la misión esta, tenía que haberlo hecho lo primero. Lo que pasa es que no me acuerdo. Tu clase de especificación reemplaza la clase básica en los talentos en la pantalla pelotón. Los rangos de talentos de tu clase básica se pasarán a tu clase de especialización. Vea la pantalla pelotón para ver las bonificaciones que ganas con cada rango de tu clase de especialización. Tropos de choque son máquinas de matar. Muy entradas que están en todas las situaciones de combate. Aumenta salud. Aumenta la protección contra el daño. Aumenta la capacidad inmunidad. O barrera. Mejora la capacidad estallido de... Némesis. Vale. Némesis es una especificación. Especificización. Especificización. Es lo que digo. Es un especialista en biótica que usa campos de efectos de masa para causar grandes daños a sus enemigos. Aumenta la duración y el daño de todas las capacidades inmunidad. Bioticas. Mejora la alteración y el alzamiento. Mejora la capacidad de estallido de adrenalina. ¿Tengo estallido de adrenalina? No lo sé. ¡No lo sé! Pero... Pero... Pero lo que quiero hacer para la siguiente cosa... ¿Qué vanguardia es mejor? Ya en el... El Mass Effect 2 ya es mejor el vanguardia. No te digo yo que aumentar la duración y el daño de todas las capacidades bióticas... No está mal... Ya que... El vanguardia tiene una cosa muy bonita. Que es saltar... Hacer un estallido en área... Reventando su escudo... Y eso hace daño. O sea que... ¡No lo sé! ¡Qué coger! ¡No lo sé! Voy a hacer esto. Sí, porque aumenta la barrera. El destroza la barrera... No lo sé. No lo sé. No sé ya qué coger. Vamos a seguir fuera. Vamos a ir a Normandía. Y vamos a acabar el capítulo. Bueno... Que ya llevábamos... Bastante... Tiempo... Grabando... Y yo... Claro, me quedo ahí... Parado... Pensando también... De... Que cojo y no cojo... Nemesis está chulo... Y... Tropa de choque también está chulo... Leches... Que... Para que mentir... Guardo la pistola... Vamos a abrir esto... Y nos vamos... No... Eh... Eh... 142... Quita... Es... Escopeta... Fusil... Fusil... Vale... Cuando fuera de cámara ya cogeré y venderé cositas... Cositas venderé... Ne, 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 ne... Bien... Marco... Y... Nomandía... 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 Y... Bueno... Hecho esto... Hasta aquí el capítulo de hoy... Espero que os haya gustado... Si os haya gustado... Darle un like... Suscribiros y comentar... Un saludo... Ser buenos... Ser felices... Y... Adiós...